¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? How's the weather? Hace buen clima hoy. Hace buen clima hoy. The weather's nice today. Es un día hermoso. Es un día hermoso. It's a beautiful day. ¿Está agradable afuera? ¿Está agradable afuera? Is it nice outside? No, está lloviendo. No, it's raining. Sí, está agradable. Yes, it's nice. ¿Qué clima hace hoy? What's the weather like today? Estará soleado hoy. Estará soleado hoy. It'll be sunny today. ¿Crees que lloverá? ¿Crees que lloverá? Do you think it will rain? No, solo está nublado. No, solo está nublado. No, it's just cloudy. Parece que sí. Parece que sí. It looks like it will. ¿Qué temperatura hace hoy? ¿Qué temperatura hace hoy? What's the temperature today? Está a cincuenta y cinco grados fahrenheit. Está a cincuenta y cinco grados fahrenheit. It's 55 degrees fahrenheit. Está a doce grados centígrados. Está a doce grados centígrados. It's 12 degrees Celsius. La temperatura está bajando. La temperatura está bajando. The temperature is dropping. Hace mucho calor afuera. Hace mucho calor afuera. It's very hot outside. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana? What's the weather forecast for this weekend? Hace mucho frío. Hace mucho frío. It's very cold. Será agradable. Deberíamos ir de excursión. Será agradable. Deberíamos ir de excursión. It'll be nice. We should go hiking. Hace mucho frío. Ponte tu chaqueta. Hace mucho frío. Ponte tu chaqueta. It's freezing. Wear your jacket. Se aproxima una tormenta. Se aproxima una tormenta. There's a storm coming. Va a nevar la próxima semana. Va a nevar la próxima semana. It will snow next week. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Do you think so? Sí. Lo escuché en las noticias. Sí. Lo escuché en las noticias. Sí. Lo escuché en las noticias. ¿Cómo estuvo el clima ayer? ¿Cómo estuvo el clima ayer? How was the weather yesterday? Estuvo soleado y caluroso. Estuvo soleado y caluroso. It was sunny and hot. Hizo mucho viento. Hizo mucho viento. Hizo mucho viento. Hizo mucho viento. It was windy. ¿Puedes creer el frío que hace? ¿Puedes creer el frío que hace? Can you believe how cold it is? Odio el clima frío. Odio el clima frío. I hate that cold weather. Me encanta el clima frío. Me encanta el clima frío. I love the cold weather. ¿Escuchaste sobre el huracán? ¿Escuchaste sobre el huracán? Did you hear about the hurricane? Sí. Hubo mucha inundación. Sí. Hubo mucha inundación. Yes. There was so much flooding. La lluvia no para. La lluvia no para. The rain doesn't stop. Había mucha niebla esta mañana. Había mucha niebla esta mañana. There was a lot of fog this morning. El viento es muy fuerte. El viento es muy fuerte. The wind is very strong. Ya está nevando en el norte. Ya está nevando en el norte. It's already snowing in the north. Este clima es una locura. Este clima es una locura. This weather is crazy. Hoy hace frío. Hoy hace frío. It's chilly today. Pero mañana hará calor. Pero mañana hará calor. But tomorrow will be warm. Disfruta del buen tiempo. Disfruta del buen tiempo. Enjoy the nice weather. If you like this type of videos, go watch this video next to learn a lot of common Spanish phrases. Muchas gracias.